Aquí estamos en presencia de una mata de mora, zarzamora, murra, que también se le llama en Chile, y que su nombre científico es Robus humifolium, es una maleza cosmopolita, está en todas partes del mundo. Sus frutos comestibles se hacen dulces en el sur del país, y sin embargo en la isla de Juan Fernández su morfología es un poco distinta por condiciones ambientales, no es que sea una subespecie o una especie distinta. Simplemente en la isla de Juan Fernández el archipiélago, digamos, en Alejandro Selkir y Robinson Crusoe, no hay factores limitantes para el crecimiento de esta especie, ya de clima, no hay helada, tampoco hay calores demasiado excesivos, es un clima subtropical, digamos, que afuera la corriente es humbol, y los suelos también son muy ricos en fósforos, en los suelos volcánicos, por lo tanto el aspecto de la mora en Juan Fernández es más grande, los tallos son mucho más anchos, llegan a tener hasta 15, 20 centímetros de ancho, las plantas guían por los árboles hacia arriba y los van tapando, englobando, haciéndoles perder la luz y al final los matan. Lo mismo ocurre con el maqui también que produce una solución parecida, por lo tanto el control, hay varias posibilidades, uno manual, se corta la planta con un hacha, con un asadón, se quema ese producto, ese desecho, posteriormente a los pocos días viene el renuevo, el renuevo se vuelve a cortar y ya cortado unas dos o tres veces, la cepa pierde la capacidad, va perdiendo lentamente la capacidad de regenerar hasta que el final muere. Hay también un estudio que se hizo alguna vez con cabra, en la cual se saca la mora, ustedes ven que la mora ocupa el 100% del hábitat, completamente, no deja crecer nada, por lo tanto si yo corto la mora, viene solamente mora como especie, y se mete cabra en altas densidades, digamos podemos meter unas 100 cabras en una superficie de apenas unos 10 por 10 metros, o 50 cabras, de manera que la cabra consume íntegramente los renuevos, y la planta no vuelve a brotar, por la característica que tiene la cabra de que lo que come, lo que ramonea no tiene la misma capacidad de rebrote. Y por último queda la opción que es la menos recomendable, digamos que es el uso de herbicidas. Es posible hacerlo porque, les vuelvo a repetir, que la mora ocupa el 100% del hábitat, por lo tanto las probabilidades de afectar a otras plantas son bajas, porque lo único que vamos a encontrar donde hay mora es mora, salvo que esté en un árbol. Pero afortunadamente los herbicidas, si es que se puede usar esta palabra afortunadamente, son relativamente específicos, hay de hoja ancha y de pasto, entonces uno tiene que buscar los herbicidas que maten este tipo de plantas, y que no afecten otras del suelo. Pero es posible hacerlo, dado que normalmente esta planta ocupa el 100% del hábitat. Hay también una posibilidad de un control biológico. Había un escarabajo en el pasado que se intentó introducir en Chile, pero que al final no se hizo porque puede afectar a otras plantas de la misma familia que la mora, que algunas son las plantas nativas. Eso es lo que les puedo contar en cuanto al control de la mora. Gracias.